Con su venia presidente, compañeras y compañeros diputados, a nombre del grupo parlamentario del partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento al dictamen de la Comisión de Economía, por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, mismo que votaremos a favor por las razones que enseguida enumeraré. Como sabemos, uno de los principales obstáculos para que los mexicanos puedan emprender negocios tiene que ver con la gran cantidad de trámites que se deben de realizar. Ante ello, esta reforma propone centrar la política de mejora regulatoria en la simplificación administrativa y reducción de trámites. Uno de los efectos inmediatos que atraerá la presente reforma es la reducción de espacios a la corrupción, considerando que el estado actual de las cosas sirve de incubadora para estas malas prácticas. De conservar el estatus quo, se seguirá frenando a los emprendedores y esto en razón que como tal lo indican el Índice de Competitividad Global del año 2017-2018, realizado por el Foro Económico Mundial, que viene siendo la ineficiencia en la burocracia gubernamental y se mantiene como en tercer lugar de factor más problemático para hacer negocios en México, solo por debajo de la corrupción y del crimen. Así como también lo advierten los datos de la Coparmex, el 52.6% de las empresas incurre en gastos económicos directos para cumplir con el marco regulatorio actual. De estas, el 95% son microempresas que gastan anualmente alrededor de 22 mil pesos. Los retos regulatorios a los que nos enfrentamos actualmente no tienen precedentes en gran medida debido al desarrollo que han tenido las tecnologías de la información. Las nuevas formas de proveer servicios son ejemplos de cómo la función regulatoria del Estado es de la mayor relevancia para promover un ambiente propicio para la innovación, protegiendo aspectos como la seguridad, la salud y la inclusión. Una regulación inteligente es aquella que permita crear un Estado de derecho, de derecho pleno donde se incentiva la iniciativa y se promueve la competencia tal como ocurre con el presente dictamen, lo que permitirá crear condiciones para que las empresas que emerjan bajo la ley puedan rápidamente volverse competitivas y crear mercados más competidos. Por lo anterior, el partido Encuentro Social votará a favor el presente dictamen. Por su atención, muchísimas gracias.